En primer lugar, rescato que la presencia de mucha cantidad de gente, que eso de alguna forma refleja que estamos aceptando un poco más todo lo que pasó y estamos uniéndonos. Falta muchísimo, pero de alguna manera me llevo esa imagen de mucha gente y de distintos sectores que hoy estuvieron presentes y en las palabras que se han escuchado que han sido muy conciliadoras en general. Y creo que eso es lo único que nos va a permitir zanjar esta cuestión y crecer realmente juntos como comunidad. ¿De qué manera se sigue hacia adelante? ¿Qué cuestiones quedan como deuda para la universidad? Creo que seguir trabajando en lo que es la seguridad laboral, a crear un ambiente seguro de trabajo, que hay mucho que se ha hecho a partir de aquel momento, se ha avanzado enormemente, pero no hay que relajarse porque esto hay que seguirlo trabajando y sobre todo en la sensibilización de la gente, ¿no? Para que realmente nunca dejemos de tener en cuenta las medidas de seguridad, porque eso siempre es un paso más, a veces complica, pero todos estamos más tranquilos y lo hacemos bien. Y debemos estar todos comprometidos en esa tarea, eso es indudable, ese es un aspecto que creo que hay que reconocer lo que se hizo y hay que seguirlo trabajando, esa es una de las cuestiones. Y la otra cuestión es de escucharnos y todas estas cosas que de alguna manera expresan los familiares, el gremio, los docentes que se han visto afectados, que les cuesta mucho venir a esto porque también han sido de alguna forma víctimas, los de ese departamento que han perdido a sus compañeros de trabajo, han perdido su lugar de trabajo de años, y a no todo les resulta, les resulta muy difícil estar, y entonces creo que nos debemos eso de sentarnos a charlar, como para ver si en algún momento podamos reunirnos nuevamente, porque nadie piensa nada malo del otro, pero de alguna manera se han dicho muchas cosas, a veces sin querer, y las heridas no son fáciles de zanjar, de sanar, y más cuando ocurren este tipo de cosas.